Hoy nos encontramos en una finca que tuvo en vilo a todos los vecinos de los alrededores hace apenas una semana. Una finca donde se pudo cometer una tragedia, pero afortunadamente no fue así. Bienvenidos a Lugares Misteriosos. Como decíamos al principio, en esta gran casa se mascó la tragedia. Según nos han contado, unos niños que aquí jugaban fueron los protagonistas del suceso. Puesto que uno de ellos, en un momento determinado, no apareció. Sus amigos, al echarlo en falta, lo empezaron a buscar por toda la zona y el interior de la casa. Al no encontrarlo, rápidamente dieron aviso a sus padres, que afortunadamente lo encontraron en el interior de la casa en una de las habitaciones. Según nos cuentan, se encontraba en un rincón muerto de miedo. Al ser preguntado el niño por sus padres, por qué no respondía a las llamadas, o por qué no salió de la casa, simplemente se limitó a contestar, que por qué no podías salir, no por qué no pones el camino, o por cualquier otro motivo. Simplemente tenía tanto miedo que le fue imposible salir de esa habitación. Hoy vamos a entrar dentro de esta enorme finca. Esta abertura que vemos en la pared es el único agujero que hemos visto por el cual podamos acceder dentro de la casa. Por lo que vamos a ir para adentro. Una vez dentro nos encontramos con que está en bastante mal estado. Por lo que siguiéndonos nuestra rutina, vamos a ir con vida. Vemos que las vigas de la primera planta están en muy mal estado. En esta parte incluso se han caído. Hay que puntuar que el aire aquí es irrespirable. Aquí vemos lo que en su día debió ser la escalera para subir a la primera planta. Vemos que aún quedan trozos de lava lustrada. Pero de momento no vamos a subir arriba. Vamos a terminar de ver la planta de baja. Gracias. En mi opinión la planta baja deja mucho que desear y hay poco que ver. Vamos a ver hasta qué punto podemos acceder por donde estaba la escalera a la planta superior. Sin duda lo más bonito de la casa hasta ahora no es lava lustrada esta. Vemos corrales de la parte de atrás. Sinceramente, si el niño se quedó encerrado en una de estas habitaciones, ignoramos en cual pudo ser. Porque como podéis ver, está complicado pasar de una a otra. Sí que se pudo producir una tragedia, sí. Ya lo creo. Porque la casa está en un estado que no soy lamentable, como podemos ver. Ni yo mismo me atrevo a pasar por aquí. Bueno, como habíamos visto anteriormente, las vigas estaban en bastante mal estado. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos echar un pesado por aquí. Vamos a ver si hay un pesado por aquí. Vamos a ver si hay un pesado por aquí. Vamos a ver si hay un pesado por aquí. Vamos a ver si hay un pesado por aquí. Vamos a ver si hay un pesado por aquí. Finalmente hemos optado por no ir hacia aquel lado, debido al mal estado en el que se encuentra el suelo, por lo que vamos a ir saliendo hacia afuera. Bueno, nos íbamos hacia afuera, pero aquí hemos visto la puerta que nos da acceso al patio trasero, por lo que vamos a inspeccionarlo también y a ver qué encontramos por aquí. Esta parte ya parece más interesante, estará dentro de pasillos y habitaciones oscuras. Puedo imaginarme al pobre niño asustado en uno de estos rincones. Es que sí. Y ya por aquí seguimos el patio. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, aquí pienso que poco más se puede ver, por lo que vamos a dirigirnos hacia el exterior. Bueno, pues nuevamente, desde lugares misteriosos, nos desplazamos a aquellos lugares que nos recomendáis y que siempre resulta interesante visitar. Bueno, en esta ocasión hemos conocido un misterioso lugar con una historia que si bien pudo acabar mal, gracias a Dios afortunadamente terminó muy bien. Espero que os haya gustado el reportaje, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.